La investigación nos conduce a una ruta cargada de significado, la de los pueblos, casi un centenar en Andalucía, creados durante el gobierno de Franco para colonizar determinadas zonas rurales. A partir de un estudio arquitectónico de un grupo de la Universidad de Sevilla, extraemos la imagen de una época, todo un proyecto político contenido en el trazado de esas calles. Pues yo vivo en Esquivel, es una pedanía de Alcalá de Río, de la provincia de Sevilla, y llegué aquí porque mis padres se enteraron de que aquí en el año 52, en la era franquista, pues iban a construir un pueblo y se lo iban a otorgar a diferentes familias que tuvieran familias numerosas. La familia de Conchi llegó para labrar las tierras de Esquivel con cinco hijos bajo el brazo y otros dos de camino. Una vivienda, una yunta de bueyes, una yegua y dos vacas, era el reclamo con el que el régimen de Franco, a través del Instituto Nacional de Colonización, atrajo a miles de colonos a las zonas rurales de España. Entre 1939, al término de la Guerra Civil, y 1971, nacieron en toda España casi 300 poblados, de los que más de 100 se situaron en Andalucía. Ahora, desde la Universidad de Sevilla, y en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Consejería de Cultura, se trata de catalogar y poner en valor, esta ingente obra enmarcada en un periodo negro de la historia de España. El trabajo del Instituto es un trabajo extraordinariamente prolongado e intenso. El tema del proyecto del INC lo que hace es vincularse a unos objetivos de progreso social del medio rural que había sido de nuevo potenciado durante la Segunda República, pero que la cortedad de la vida de la Segunda República había imposibilitado su puesta en práctica efectiva. Franco lo que vendía era que esto era una de las obras sociales de la dictadura. Él se veía el caudillo salvador de España y el problema histórico del campesinado español, él lo vendía como la solución, él era la solución de este problema. Pero dentro de esa transformación económica, hidráulica, lo que se pretendía era convertir el secano, tradicionalmente pobre, tradicionalmente además de izquierda y anarquista, se pretendía convertirlo en regadío donde cada agricultor tuviera su parcela, su casita y al mismo tiempo tuviera algo que defender que lo alejara de esa idea de izquierda. Concluida la guerra civil y en una España muy empobrecida, convertirse en colono constituyó para muchos la única salida para soñar una nueva vida desde la nada. Pero las condiciones para los colonos, bajo un régimen que favorecía los privilegios de los terratenientes, no siempre fueron fáciles. A cambio de acceder a una vivienda y su parcela, el Instituto de la Colonización recaudaba bajo un estricto control dos tercios de la cosecha de los colonos, que además, para convertirse en los propietarios de sus viviendas, debían liquidar en efectivo el valor restante al término del periodo de tutela de entre diez y treinta años. El colono, más que colono, ha sido un explotado. Yo le llamaba en aquella época, le llamaba yo y le sigo llamando, que esto fue un campo de concentración, porque aquí nos explotaban y aquí, a la vista de otros países o del pueblo en general, creían que estaban haciendo una buena labor, según ellos, políticamente, dirío, digo yo, vamos. Pero que no fue así. Esto fue un campo de concentración puesto que fuimos explotados. Hombre, si lo miras de la perspectiva de que no tenían nada, para los míos fue mucho, el no tener nada, a trabajar por una cosa que iba a ser suya. Entonces eso era mucho. Por eso mis hermanos, que son los mayores, no pisaron apenas el colegio, porque con nueve o diez años, a la parcela a trabajar, porque no podían pagar jornales. Entonces, con mis hermanos en el campo y mi padre, así fuimos sacando año a año la cosecha y siguiendo adelante. Además de un macro proyecto agrícola, el Instituto de Colonización se convirtió en un auténtico laboratorio para los 77 arquitectos que durante 30 años trabajaron inventando nuevos espacios para vivir. Inspirados por proyectos de colonización de Estados Unidos, pero también por las tendencias urbanísticas y arquitectónicas de los regímenes totalitarios y europeos, desplegaron espacios públicos y privados en función de las ideas más renovadoras de cada época. Las torres de la iglesia, que se convirtieron en un hito de la arquitectura colonial, o la separación por motivos de higiene de calles peatonales de las del paso de los carros, fueron elementos comunes a todos los pueblos de la colonización. Los pueblos de la colonización son testigos del tránsito de la atracción animal y lo que eso significa en tiempos y distancias a la incorporación de la maquinaria y la movilidad mecánica. Por lo tanto, eso condiciona el concepto del diseño de esa estructura territorial hasta la escala de la casa. Estructuran, por lo tanto, el pueblo con un modelo de casa generosa de espacios en razón de la demanda de una vida organizada de la producción agraria. Esto es lo que queda de una casa de colonos de la época y esto era lo que era el carretero donde guardaban mis padres el carro y nos venimos aquí y tenemos lo que era el granero, que le seguimos diciendo el granero y ahora lo utilizamos de trastero. Y esto era la cuadra. Estaba la puerta aquí y todo daba aquí al corral. Donde apañaba a las bestias y enganchaba al carro para ir a la parcela. Ajenos al paso del tiempo en algunos casos o sumidos en amenazas de especulación inmobiliaria y aberraciones arquitectónicas en otros, los pueblos de la colonización tienen ahora, más que nunca, el reto de adaptarse a unos tiempos radicalmente distintos a los que motivaron su origen. La puesta en valor de la memoria histórica de los colonos y la propuesta de nuevas iniciativas turísticas podrían otorgar un nuevo espacio a este importante capítulo de la historia española del siglo XX. Yo estoy convencido que esta cuestión de la colonización agraria podría elaborar también circuitos atractivos que también ayudarían a comprender por parte de los pobladores de estos pueblos y a las autoridades municipales del municipio del ayuntamiento del que dependan que estudiar las salvaguardas de los valores de estos pueblos en cada caso es un elemento de progreso, es decir, que la salvaguarda no es retraso. ¡Suscríbete al canal!